Bien, hemos visto ya las integrales por fracciones parciales con el primer caso, que lo llamamos con factores lineales no repetidos, y en esta ocasión vamos a trabajar con los factores lineales repetidos. Ahora, una forma de distinguir estos factores lineales repetidos es prácticamente esta potencia que tenemos acá que está al cubo. Si vemos es x más 1 al cubo, o sea, está indicando que este factor lineal se está repitiendo 3 veces. Ahora, para poder hacer o resolver este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer es centrarnos nada más en la función que necesitamos integrar, y partir de ahí para poder encontrar los valores de a, de b, de c, y tener así la solución. Entonces, lo primero que haríamos sería colocar x cuadrada más 2x más 4. Una vez teniendo esto, le asignamos aquí a, aquí abajito colocaríamos x más 1, ponemos aquí b, acá abajo ponemos x más 1 al cuadrado, y aquí ponemos c, y acá abajo x más 1 al cubo. Entonces, si se dan cuenta, le estamos agregando el primer término, el segundo término y el tercer término completo de este binomio, y le estamos agregando a la 1, a la 2 y a la 3. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es multiplicar toda esta línea, o sea, todo esto que tenemos acá en el segundo miembro, lo vamos a multiplicar por x más 1 al cubo. Entonces, esto lo que nos va a dar, nos centremos nada más en los numeradores, de este caso, aquí nos va a dar a, al momento de tener esto sobre esto, nada más nos va a quedar x más 1 al cuadrado, en el siguiente nos quedaría x más 1 nada más, y en el tercer término nos quedaría nada más c, ya que x más 1 al cubo con x más 1 al cubo, pues nos daría 1. Entonces, una vez teniendo esto, necesitamos multiplicar, y esto nos daría lo siguiente. Aquí nos queda lo mismo, el binomio al cuadrado de esto nos daría x al cuadrado más 2x más 1, aquí nos quedaría más bx más b más c. Seguimos resolviendo, aquí nos quedaría x cuadrada más 2x más 4, aquí nos quedaría ax al cuadrado más 2ax más a más bx más b más c. Entonces, vamos a ir agrupando todos los términos que son cuadrados, todos los términos que son lineales, y los términos que no tienen ninguna literal. Aquí nos quedaría x al cuadrado, a nada más, en este caso nos quedaría aquí la x para 2a más b más b de este lado, 2a más b, y suelto nos quedaría a más b más c, de esta forma. Entonces, los que tienen coeficientes del lado izquierdo, del primer miembro, vemos que aquí tenemos un 1, entonces este 1, lo vamos a igualar a este valor de a. Vemos los que tienen aquí término lineal, entonces aquí le vamos a poner 2, y en este caso nos quedaría 2a más b. Y por el otro lado, que nos queda un 4, este 4 agarraríamos para a más b más c, de esta forma. Entonces, de aquí podemos ver directamente que a es igual a 1. Si a es igual a 1, entonces puedo despejar aquí, de esta que tenemos acá, puedo despejar, y esto me quedaría 2 menos 2a igual a b. 2 menos 2 por 1, esto es igual a b, por lo tanto 0 es igual a b, ya que 2 menos 2 por 1, esto es 0. Entonces ya tenemos el valor de a, ya tenemos el valor de b, y nos falta el valor de c. Entonces 4, vamos a despejar aquí c, es igual a 4, menos a menos b. 4 menos a, el valor es 1, menos b que es 0, entonces c es igual a 3, 4 menos 1 es 3. Ya tenemos el valor de a, el valor de b, y el valor de c, entonces lo que nos queda es sustituirlo en cada uno de estos valores de aquí arriba, y así poder hacer la integral. Tendríamos entonces aquí, la integral de a, que vale 1, sobre x más 1, diferencial de x, tendríamos también la integral de b, pero si se dan cuenta aquí es 0, entonces aquí ya no hace falta ni siquiera ponerlo, pero lo vamos a poner ahí, y aquí ponemos el valor de 3, sobre x más 1, todo esto al cubo, integral diferencial de x. Entonces para esta integral nos va a quedar prácticamente el logaritmo natural de x más 1, aquí nos quedaría 0, y de este lado podemos sacar al 3, y tendríamos la integral de la diferencial de x, sobre x más 1, y todo esto al cubo. Entonces para resolver esto, recordemos que tenemos que hacer el método de cambio variable, y yo puedo llamar a u, a x más 1, y a la diferencial de u, como la diferencial de x, ya que la derivada de x es 1, entonces nada más nos queda la diferencial. Es decir que tenemos esta integral, realmente, de u, sobre u, al cubo. Entonces aquí no puedo aplicar logaritmo, no puedo decir que esto es la integral, de un logaritmo natural. Entonces lo que tenemos que hacer es subir este u a la menos a la 3, de tal manera que nos quede así, de esta forma, y ahí sí puedo integrar 3u menos 3 más 1, y acá abajo igual, menos 3 más 1, más la constante integración, aquí tendríamos 3u a la menos 2, aquí nos quedaría también menos 2, por lo tanto esto que tenemos aquí sería menos 3 medios de u a la menos 2. Entonces lo único que necesitamos es regresar la variable, por lo tanto podríamos decir que la integral como respuesta es logaritmo natural de x más 1, esto que tenemos aquí, menos 3 medios de u a la menos 2, pero u dijimos que es x más 1, entonces aquí voy a poner x más 1, a la menos 2, más la constante integración, y listo, integral resuelta.